Pero bien precisas a Tunka y Calla Desde luego pues a la contra le puede hacer mucho daño Karim Kibira a Tunka y Calla Ahí vemos como el francés desde luego es un boxeador difícil Ya decíamos que iba a ser un combate desde luego espectacular como así está siendo Ahí fallando se quedó fuera de la distancia Karim Kibir Yo creo que debería echar un pasito para adelante Karim Kibir para ir llegando mejor Utilizando más el jab de izquierda Está sacando golpes sueltos y como vemos se quedan lejos los golpes Yo creo que se tendría que ir metiendo un poquito más en faena Karim Con frialdad Sacando la izquierda como le dice en la esquina José Valenciano Boxealo, boxealo Pues yo creo que eso es sacar un poco el jab de izquierda No golpes aislados, un poquito estorbar Ahí bien, estorbar la labor de Tunka y Calla Y con esa izquierda le puede ir frenando Vamos a ver si sigue manteniendo con esa izquierda Arraya a Tunka y Calla Ahí se quedan en las cuerdas los dos boxeadores cambiando Golpes Y ahí se va metiendo a por todas Yo creo que es el jab de izquierda el que tiene que trabajar Karim Kibir Si no queda muy expuesto a la hora de golpear con esos golpes curvos Queda muy expuesto ante las contras de Tunka y Calla Yendo con una guardia más cerrada Boxeo pues más recto Le puede ir mejor Ahí es como tiene que llegar Y parece que le ha tocado abajo y le ha hecho mucho daño A Tunka y Calla Bueno pues parece que ha sido un golpe suelto Pero lo ha debido notar sin duda el francés Porque este francés es un hombre muy fuerte Y ahora ahí sigue Karim Kibir Pues ya que ha hecho daño sigue y continúa metiendo manos ahí abajo Donde ahí no las toma nadie Y una zona que queda muy dolorida, muy expuesta Buen asalto ahora para Karim Kibir que ha conseguido pues Derribar a Tunka y Calla En un golpe suelto Pero que hemos visto como ha sido fulminante El bravo, bravísimo boxador francés Ha tenido que doblar la rodilla Porque parece que ha sentido Ha notado un golpe muy duro Por parte de Karim Kibir Bueno pues de luego es una buena noticia Porque ahí vemos que Karim Kibir ya ha llegado Con sus poderosas manos En este caso abajo A Karim le falta un poco Boxear algo más en línea Sobre todo ante estos boxeadores que arriesgan tanto Porque ahí domina mejor el combate Como siempre dialogando Karim Kibir y con José Valenciano Su entrenador Está intentando plantear bien el combate ahí Karim Kibir Con moral va a afrontar el quinto asalto La moral de haber derribado a Tunka y Calla de un golpe abajo Vamos a ver si continúa Sale con ganas Pero se ve, se observa en el rostro de Kibir La dureza del combate Ahí vuelve a meter manos abajo Parece que no las quiere Tunka y Calla Que ahí se vuelve a ir Vamos a ver Si de manera definitiva o consigo aguantar Está muy dolorido Abajo, ahí le vemos como Tunka y Calla No puede continuar Le ha sido una puñalada trapera La que ha roto en dos al francés Que ahí le vemos como está en malas condiciones Bueno pues ahí está la dinamita en los puños de Karim Kibir Que es felicitado entre otros por Pablo Navasquez El campeón de España del peso Super Welter Y ahí está Karim Kibir que no ha tenido un combate fácil ni mucho menos Y al final la potencia de sus puños es la que ha acabado con Tunka y Calla Así es Karim Kibir Un hombre con una pegada demoledora El campeón de España del peso gallo Uno de los boxeadores en Europa con mejor récord Con más porcentaje de caos sin duda para un peso gallo Solo ha habido cuatro boxeadores que le han aguantado Khalid Budlafa en el año 2001 Ahí vemos el momento definitivo Otro que le aguantó Kadek Heiso en el año 2002 William de Sousa el panameño en un combate muy duro Y George John Pirica en su última pelea el 13 de febrero Ahí vemos como Tunka y Calla no ha podido aguantar Ese intenso dolor, ese golpe abajo Intenta recuperar pero al final Ve como el dolor es muy intenso Y no puede continuar Desde luego muchas veces los golpes abajo Pues son aprovechados por malos boxeadores Para retirarse del cuadrilatero En este caso queda muy claro que no Que Tunka y Calla es un hombre que ha venido a vencer Y que Karim Kibir pega muy duro Eso es lo que ha quedado bien claro Y lo que queda claro es que nosotros deseamos a Karim Kibir La mejor de las suertes para su combate por el título europeo Ante Frederic Patrack No dudamos de su victoria Pero bueno tendrá que ir Tener la frialdad que quizás le ha faltado en este combate Aunque desde luego si todos los combates son iguales Bienvenidos sean porque el resultado es excelente Pero le falta más una guardia más cerrada Más disciplinada Un boxeo más en línea Más frialdad Y de esa manera pues yo creo que a Tunka y Calla Le podría haber derribado incluso antes Con golpes arriba, abajo Pero claro Karim Kibir no es de esa pasta Es un hombre muy caliente Es un hombre que le gusta mucho el intercambio de golpes Y al final pues Tunka y Calla ha tenido lo que quería Este valiente boxeador francés Que ha hecho una buena pelea Pero que ha sucumbido ante la potencia de pegada del español De Karim Kibir Vamos a escuchar el veredicto oficial Ahí está campeón vencedor Mejor dicho por Kao En el quinto El campeón de España Karim Kibir Lo ha pasado en algunas fases mal Pero un triunfo excelente Brillante La victoria de Karim Kibir Los áltimosrutos Los áltimos Que le liquido Los áltimos Los áltimos Podemos الم你有 Les áltimos Los áltimos Gracias.